Un nuevo partido de Grupo F, señores de Scorer TV, Bosnia, contra Irán en El Salvador de Bahía, 25 de junio, 1 de la tarde. Sinova, parte del complejo deportivo y cultural construido para justamente esta cita mundialista. Qué lindo que es, ahora hay un solo problema, es que están en medio de la ciudad. Hoy juega la selección nacional de Bosnia-Herzegovina, que estará enfrentando al equipo nacional de Irán. Por lo menos este partido nos da de qué hablar, ¿no? Y siempre tenemos que hablar, siempre, que haya fútbol, siempre hay algo que decir. Gracias. Se viene el arranque de la primera parte. Los dos queriendo quedarse con la posición del balón. Mira Lempialitz. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. Píxer de. Se ha jugado Una falta clara, bien señalada por el árbitro Mira a Lempialitz Edinceco Esa pelota contra Diceco Le va a pegar, pega la pelota en el defensa Vaya decisión que tiene el árbitro Masud Mira a Lempialitz Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Pizzade Cerró los ojos y le pegó para afuera Masud Muy trabajo Yabari Nekunam Entra el jugador y quizá tenga una Nekunam Se abre espacio y puede ser una oportunidad Bizzade Por afuera tiene apoyo por el costado derecho Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Mira a Lempialitz Misimovic Musa Bionic Se le ha escapado el chipombo Senna Lempialitz Tremendo disparo La pelota que abandona el campo Y ahí Tiro de esquina Obvia mamera de sacar el varón desesperado Y ahí lo tiene Senna Lempialitz Midungiani Se van acercando Viene una oportunidad clara Misimovic Midungiani Que parece le pegó con un guarache al centro Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Ha sido el partido el que ha desinflado el espectacular ambiente que vivíamos en las gradas Lo que arrancó entre Algarabías Ahora termina después de 45 minutos En silbidos y abucheos El público está dando su veredicto El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Aplica la ley de la ventaja Senna Lulitz Mira Lempialitz Se acerca zona de ataque Edin Seco Bésima ejecución en el traslado Y el balón que se va Apenas y llega Estituyendo Pan en el cuerpo a cuerpo por el balón Están ganando fácil la pelota Bixadeh Gara muy bien por afuera Edin Seco Es un peligro para el rival Rara A vez falle en un tiro de este estilo Teimurian Montabayabari Masud Nekunam Gana la pelota en la banda Los cambios que pretenden Ajustes en la formación Eizen Heizafi Heidori Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Balón afuera Balón afuera Speed de esquina Justo a tiempo Tiene apoyo por el centro Ibrichitz Ibrichitz Peiman Montaceri Hosseini Vamos a esperar por la decisión del árbitro Ambos equipos Están haciendo algunos ajustes Sedan Lulitz Ibrichitz Pelota para el arquero Pelota para el arquero Ibrichitz Musa Musa Zairovic Zairovic Ha perdido la pelota Con la presión encima Pero logran solventarla Timurian Y nos metemos a los últimos Cinco minutos Y siguen parejos Fosseini Se está prestando la pelota Nada más Y los técnicos que deciden hacer cambios Fosseini Ibrichitz 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 Se está enfrentando por la pelota Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate Se acabó el partido 0-0 Bosnia Irán no se hicieron daño Este fue un partido Para el Mundial Brasil 2014 Seguimos con las simulaciones Nos vamos para el último grupo Del Mundial Brasil 2014